La serie Destan comenzó a tener problemas con las series que se transmitían los martes por la noche. Con el último episodio emitido, se ve que la pérdida de ratings se ha hecho aún más evidente. Si bien los nudos se desataron en el episodio 20 de Destan, hubo una gran sorpresa al final del episodio. Sabiendo que Axe no le creía, y que las sospechas de Alpagu Kahn continuaban, Uluw S. escuchó en secreto la conversación de Alpagu Kahn con sus hijos, Axe y Saltuk, en la sala del trono y volvió corriendo a su habitación. Alaka, quien dijo que ella era la madre de Axe, estaba esperando a Uluw S. en la habitación. Uluw S. abrazó a Alaka diciendo bienvenido, hermano. Meijin, quien salvó su vida en el último momento con el movimiento de su asistente Saw, encontró al engañador que hizo la incursión de la montaña para interrumpir el juego de Great Esikaya y los secuestró. A principios de temporada, nadie esperaba que la serie, que hizo una entrada muy rápida llamando la atención, cayera de esta manera. Tanto es así que con el episodio que llegó a la pantalla esta semana, la cumbre se ha convertido ahora en un sueño para la serie Destan. Si bien se ha observado que algunas series de televisión están por delante de Destan en las categorías EWK1, se entiende que han sufrido un daño grave por la disminución de los índices de audiencia, especialmente debido al mes de Ramadán. El ritmo de descenso de los ratings, que lleva semanas cayendo, va aumentando paulatinamente. Ver la segunda temporada se está poniendo difícil con estos índices de audiencia. Pese a todo, la serie, que se espera que continúe con su segunda temporada, también determinará el rating en los próximos días. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.